Hola, Cáncer. Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 11 de enero de 2021 y acuérdate que como todos los lunes ya tienes disponible tu horóscopo semanal y esta semana llena cargadito de novedades. Te dejo el enlace donde siempre, abajo en la caja de descripción y también en el primer comentario de la sección de comentarios de este vídeo. Bien, podría decirse que este es un lunes de revelaciones emocionales como resultado de un tránsito poderosísimo. Hoy la luna cambia de signo, amaneces con la luna en Sagitario y después a mediodía, media tarde, pasa ya al signo de Capricornio. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que pasa de un signo aventurero y a un signo muy, muy, muy intenso de actitud a un signo más contenido pero que además en la rueda zodiacal es tu signo contrapuesto, es el que está frente a ti. Si te fijas en el dibujo de la rueda zodiacal, Capricornio está frente a ti. Por eso siempre se dice que Capricornio y Cáncer son complementarios y contrarios porque sois como el yin y el yang. El amor te sorprenderá cuando menos lo esperes en la figura de una persona que es tan importante para ti que jamás te hubieses imaginado que pudiese llegar a ser una historia de amor para aquellos que estéis solteros, por supuesto. No hay tiempo que perder si te sientes inspirado o inspirada a proponer una cita o algo a esa persona. Este es el momento adecuado para dejar atrás las actitudes del pasado y las nostalgias de lo inexistente, particularmente ahora que estás a punto de entrar en un periodo de uniones sólidas y tendrás de tu parte la energía astral más bonita que generará que tu actitud sea más noble, coherente y sensata. Así que oye, aprovecha. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud es un lunes que se presenta muy bien posicionado cósmicamente porque activa muchísimo tu intuición y tu sexto sentido. De hecho son dos capacidades cancerianas que ya vienen contigo de serie desde que naciste prácticamente y que son como tus herramientas que te ayudan muchísimo a sortear cualquier tipo de inseguridad que en estos momentos pueda estar rodeándote. Para el tema laboral se avecina una muy buena etapa de trabajo, así que no te preocupes por rumores ni chismes porque en estos días abundan en tu entorno. De hecho, felizmente vas a saber qué hacer en tus asuntos de trabajo y te sentirás seguro o segura de ti y de tus potencialidades. Lo importante es cómo te desenvuelve, cómo te hace sentir eso, cómo te hace sentir dónde estés trabajando. ¿Te sientes comprendido o comprendida? ¿Sientes que tu opinión es tomada en cuenta y merece la pena? Bueno, pues a lo mejor deberás o modificar alguna cosa o quedarte como estás o buscar otro trabajo. Si además ya de lleno estás buscando trabajo, tienes que darlo todo cuando llegue la entrevista porque está a puntito de llegar. Para el tema económico financiero, la verdad es que tu signo del elemento agua está en esta etapa personal en el que no sólo tienes tonalidades receptivas de economía, sino que te indicarán lo que mejor debes hacer para o ir al lugar en el que pueda estar esperándote la oportunidad de ganar dinero o si no puedes salir con frecuencia por lo que estamos viviendo en muchos países, pues a lo mejor hacerlo en internet. Pero la verdad es que te llegue alguna entrevista o alguna propuesta o alguna situación que pueda darte dinero. La verdad es que vas a tenerlo todo a tu alcance. Solo tienes que activar esa coherencia que suele caracterizarte para el tema económico. Y esto se aplica tanto para quienes seáis ya empresarios o empresarias como para los que estéis teniendo que trabajar para otros, pero a lo mejor podáis buscar algo extra o tal vez ganar alguna bonificación puntual. Para el tema del amor, ha llegado la hora de poner a funcionar todo lo que te ha enseñado la vida en este periodo que has estado viviendo. Deja atrás los miedos, los temores, las inseguridades que no sirven absolutamente para nada. No es tu día para las discusiones ni para las peleas ni nada, sino para demostrar a esa persona querida que eres capaz de perdonar de corazón, pero sobre todo olvidar. Si estás con tu pareja y estáis bien, no es día para aclarar ningún tema. Pero si sí que estáis un poco tensos o consideras que sí que hay que aclarar alguna cosa, elige las horas de la tarde. Las horas de la tarde en tu país serán mucho mejores para la comunicación, porque estará lo que quieras decir, lo vas a decir con más coherencia, con más actitud de querer resolver las cosas. Y es por lo del cambio lunar que te he comentado antes. O sea, qué bien. Y en cuanto al tema de si estás soltero o soltera, como te he anunciado antes, si estás conociendo a alguien, puede que te sorprenda. Deja que hable la voz de tu corazón cuando estés junto a esa persona que tanto te encanta. En el tema energético, hoy tu energía está en un punto moderado o intermedio, mejor dicho. Significa que, bueno, tienes un día bastante pasable energéticamente, no te va a faltar energía, aunque sí que has tenido días mejores. No es un día para hacer sobresfuerzo, sino que es un día para ceñirse a lo básico, a lo lógico para ti, lo que tú consideres lógico. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu percepción mental, que te ayuda a ver lo que otros no ven. Ay, ese radar que tienes es una maravilla. Ya le gustaría a otros signos tener ese radar que tú tienes, que aunque sí que es cierto que a veces lo pasas mal, porque sientes el dolor ajeno, sientes cuando alguien está mal, pero también te ayuda mucho esa percepción psíquica a ver cosas que otros no ven. Y eso es una ventaja maravillosa. La situación negativa que tienes que evitar hoy es desviarte de algún tipo de conducta ya establecida, algo que hace tiempo que tendrías que haber hecho, que lo has ido postergando, que lo has ido dejando, sea como sea, lo vas a poner en sintonía. Y también ten cuidado con confundir tus intuiciones genuinas con suposiciones. Parecen lo mismo, pero no lo es, porque las intuiciones son cosas que es muy probable que sean así por tu intuición, valga la redundancia. Por eso se llama intuición, porque es algo que puedes tú intuir. Y las suposiciones son cosas que probablemente no sean. Entonces, cuidado con mezclar. Y esto se aplica a cualquier área de tu vida. Y en cuanto al tema de los estudiantes, la verdad es que hoy tienes un día pletórico en el que no sientes que nada te esté molestando para estudiar. Tienes como el tiempo disponible para hacerlo, tienes la disposición para llevarlo a cabo y no hay nada ni nadie que te frene, tanto si estudias desde casa como si estudias desde clase. Sea lo que sea, la verdad es que te dejan tu espacio, tu tiempo, todo está perfecto. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Géminis, tienes un día encantador, con una alegría, con una entonación de comunicación fabulosa, muy activa. O sea, con una comunicación muy, muy positiva. La situación del segundo signo es que te llevas súper bien con personas del signo de Piscis. Tienes una actitud en la que, ¿cómo te diría? No solo conectáis por el hecho del elemento que os pertenece, sino también por el hecho de lo que podáis llegar a ser, tanto en amistad, como en pareja, como en familia, como en lo que sea. Es como si decidierais juntos hacer algo que os cambie alguna situación que estaba estancada. Y en tercer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día en el que te sientes muy bien. Puedes ser tú, de forma natural, te sientes muy cómodo o cómoda y con una actitud muy coherente, muy sensata. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Tauro, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana cáncer.